A el fiscal Enrique Viana, fiscal letrado de adolescentes de segundo turno, a quien ya saludamos, el gusto de tenerlo en la mañana de Radio Tacuarembó. Enrique, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Lo mismo digo. Bueno, queríamos consultarle primero, antes que nada, quizás tendríamos que haber empezado por el principio y no por el final. ¿Es cierto de que está pensando renunciar a sus continuidades como fiscal letrado de adolescentes? Sí, correcto. Sí, vamos a renunciar al cargo del fiscal letrado el primero de noviembre, en ocasión en que entra a funcionar este nuevo sistema que vincula al nuevo proceso penal. Justamente el nuevo código del proceso penal ha de ser una razón para que usted tome una decisión muy fuerte, ¿verdad? Porque es un trabajo al cual uno, cuando empieza en la actividad de la justicia, en la actividad del derecho, lo que procura justamente es llegar a fiscal o a juez. Y usted pretende dejar justamente la función, ya que no está para nada de acuerdo con el nuevo código del proceso penal. ¿Le puedo preguntar por qué no está de acuerdo? Bien, sí, correcto. Lo que usted es la reseña que usted expresa es bastante exaltada. Es decir, yo hace más de 26 años que soy fiscal. Quizás hace 26 años o un poco más no pensaba neta en esa hipótesis, pero bueno, las circunstancias me llevaron a este cargo. Y créanme que de aquello que ocurrió hace 26 años, cuando yo ingresé, entendí que ingresaba a una institución donde se respiraba libertad, hoy ocurre todo lo contrario y esa es una de las razones por las cuales me estoy retirando. Exactamente lo que ocurre es que el nuevo proceso penal nos coloca a los fiscales como meros instrumentos del poder de turno. Pasamos a constituirnos hace dos años en una suerte de agencia del gobierno, a partir de la modificación del estatuto de los fiscales. Fuimos colocados en un servicio descentralizado llamado Fiscalía General, pero que es en esencia, para que la gente lo entienda, una agencia directa del gobierno que responde a las directivas del gobierno por distintos vínculos. Y luego se modifica la ley orgánica de la Fiscalía, cambiando el estatuto de los fiscales, sometiéndolos a los fiscales a instrucciones, casi en un régimen cuasi militar, de directivas y de instrucciones. Todos los días estamos recibiendo una o dos directivas o instrucciones. Sometidos a instrucciones no son fiscales independientes y eso choca con los dispositivos constitucionales, que hablan de fiscales del Estado de la República, no hablan de fiscales de gobierno. Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad de esas leyes, hasta ahora no ha habido pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, pero a eso se le suma, a partir del primero de noviembre, un mecanismo por el cual los fiscales adquieren el monopolio de la investigación de los crímenes y adquieren determinadas, a partir de eso adquieren determinados poderes, esa agencia del gobierno adquiere determinados poderes que va a obligar a hacer conductas a los fiscales que yo considero, ya no sólo contrarias a lo que establece la Constitución de la República, que ya es de por sí grave, sino reñidas con la moral también. Entonces, toma una decisión por demás importante en su vida que le va a llevar a realizar qué funciones, a la actividad privada, como abogado, qué actividades cree usted que puede realizar próximamente. Bueno, sí, yo soy un abogado, como cualquier otro abogado, trataré de desenvolverme en la actividad profesional privada. No va a ser sencillo, hace muchos años que yo no ejerzo la actividad profesional privada, pero bueno, esa es la opción que tengo a mi disposición y trataré de desenvolverme en la misma. Ya le digo, no va a ser algo sencillo, será cuesta arriba, pero lo que yo no podía permitirme es ser parte, ser cómplice de actividades que, como yo les decía, se llevan por delante en la Constitución de la República y van contra la conciencia moral, afectan la dignidad moral de una persona. Los fiscales nos vamos a convertir en sujetos que van a presionar, en muchos casos a extorsionar, a las personas privadas de libertad para obtener determinadas confesiones o relatos de las personas privadas de libertad. Y eso es absolutamente inadmisible. Como fiscal no estoy dispuesto a cumplir ese tipo de tareas. Doctor Viana, con referencia al tema justamente del Código del Proceso Penal y su aplicación en Uruguay, que es inminente, y a su vez también con las expresiones de la propia justicia, de que no está preparada, de que puede ser para motivar muchos yerros, que hasta perdón pidió Chediac, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque justamente la aplicación no va a traer buenos frutos, por lo menos de entrada. Nosotros hemos hablado con el doctor Salle y él también ha puesto muchas contraposiciones en relación al tema del nuevo Código del Proceso Penal. Aplicado el Código del Proceso Penal, ¿qué falencias le ve actualmente usted de que vamos a tener en los primeros, por lo menos, meses? Bueno, yo creo que no va a ser en los primeros meses. Creo que va a ser de aquí en más, sin límite de tiempo, hasta que eventualmente alguien se dé cuenta que este sistema es desastroso. Hoy en Estados Unidos este sistema, que es una mala copia del proceso penal norteamericano, y hoy en Estados Unidos está recibiendo una crítica feroz, porque se considera que es un sistema extorsivo, es un sistema perverso, un sistema clasista, un sistema en el cual, yo lo resumo en estas palabras, tanto tienes, tanta libertad te vamos a dar. No nos tenemos que olvidar que cuando hablamos del proceso penal estamos hablando del mecanismo por el cual se determina que una persona pierda su libertad. Ese es uno de los conceptos más importantes que el ciudadano debe comprender. O sea, las expresiones del señor presidente de la Suprema Corte, el doctor Cediac, son dramáticas. Están confirmando lo que el doctor Salle y quien habla, venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Se está jugando con la libertad de las personas, se le está entregando la libertad o no libertad de las personas a una agencia del gobierno, es decir, al gobierno. Bueno, en este sistema volvemos a los tiempos anteriores a la Bastilla, donde el rey decidía quién iba preso y quién no iba preso en un país. Bueno, creo que son cosas bastante graves. El poder judicial pasa a ser un mero elemento decorativo. ¿Por qué el doctor Cediac habla de errores, de posibles errores? ¿Por qué los jueces y los fiscales han salido disparados hace ya un par de meses a contratar seguros de responsabilidad? ¿Por qué van a cometer muchas arbitrariedades? ¿Por qué van a violar los derechos sagrados de la libertad y la igualdad de las personas? Todo porque son imbuidos, son colocados dentro de este vehículo que se llama nuevo proceso penal y que es un proceso penal, una reforma, como yo lo vengo diciendo, una reforma perversa. Entonces, cuando causen daños a las personas, van a tener que reparar esos daños causados. Alguien me dirá, bueno, pero eso siempre es así. Sí, por supuesto. Pero lo que sucede es que los jueces salieron a contratar seguros porque saben perfectamente que van a causar daños a la libertad de las personas. Eso es tremendo. El mensaje que se está mandando es tremendo. Y no vale ocultarlo detrás del cortinado de, bueno, de errores, que vamos a tener errores en los primeros meses. No, 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 no. Este sistema lleva a la arbitrariedad. Este sistema lleva a la violación del principio de legalidad de los delitos y las penas y con ello a la violación de la libertad y de la igualdad de las personas ante la ley. Son muchas cosas esenciales, yo diría que cruciales en la vida de una república, las que se ponen en cuestión a partir del primero de noviembre. Con respecto al tema de la constitución que usted habla frecuentemente de ella, nosotros titulábamos cuando anunciábamos a través de las redes sociales de que lo íbamos a entrevistar, de que esa tan mencionada últimamente, yo nunca antes había escuchado que se mencionara tanto la inconstitucionalidad, o sea que se hubiera violado de manera tan frecuente la constitución de la república. ¿Cuál es la solución que usted puede verle a este tipo de continuo trajinar de inconstitucionalidades de la fuerza de gobierno y del poder legislativo? ¿De qué manera podemos nosotros controlar los ciudadanos si justamente el poder judicial es el encargado de ello? Usted lo ha descrito muy bien. Llegamos a un callejón sin salida. Si la propia Suprema Corte de Justicia está promoviendo normas que son inconstitucionales, como ha ocurrido en algún momento, en alguna comparecencia en el Parlamento, donde ha llegado a decir que respecto a una grosera inconstitucionalidad que se va a dar, que refiere a que las personas puedan ser privadas de la libertad sin prueba, cautelarmente sin prueba, en lo que llamamos la prisión preventiva, se puede llevar a una persona a prisión preventiva sin hacer prueba ante el juez. Bueno, la Corte ha dado casi, casi le diría que el beneplácito a esa tesis anticonstitucional. Cuando es la Suprema Corte quien lleva esas tesis y sostiene esas tesis, promueve esas tesis, estamos en un callejón sin salida porque la única institución que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es la propia Suprema Corte de Justicia. Obviamente que hay un prejuzgamiento muy claro en esa actitud, pero lo cierto es que los ciudadanos estamos en una situación de intervención. Aquí lo que sucede, el origen de todos estos problemas, es que para adoptar un nuevo sistema uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo con ese nuevo sistema. Yo ya le manifesté que tiene una severa crítica en Estados Unidos, nada menos que tratándolo de clasista y de extorsivo, pero para adoptar ese nuevo sistema en el Uruguay debió modificarse la Constitución. Ahora, ¿por qué no se modificó la Constitución como en otros países ha ocurrido, que se ha modificado la Constitución antes de establecer un sistema de este carácter? Porque modificar la Constitución significa para los uruguayos que los uruguayos presten atención, y significa esencialmente que a cada uno de los ciudadanos hay que explicarle por qué se van a hacer esas modificaciones. Y eso es lo que no se ha querido hacer. No se ha querido explicarle a los ciudadanos qué es lo que se viene. Fíjese usted que hasta último minuto se han estado haciendo modificaciones. Bueno, eso se hace de trampa a los ciudadanos también. Se aprueba un texto con determinado articulado, y luego viene una primera modificación, un primer conjunto de modificaciones con 40 artículos modificados. Ahora vienen otros 60 artículos modificados. Entonces, bueno, no, caramba, el ciudadano no sabe ni dónde está parado. Los propios legisladores han hablado de un Frankenstein. Igual, al minuto siguiente, los legisladores de la oposición que dijeron que había un Frankenstein, levantaron la mano y votaron por el Frankenstein. Bueno, eso genera un desconocimiento total de la situación. Pero esencialmente, lo que hace es que nuestros representantes no actúan en representación del pueblo. Están legislando para otros intereses, legislando con gran improvisación, y legislando en forma, yo le diría, casi clandestina, porque el ciudadano no conoce, no sabe qué es lo que se viene. Si hubiera que haber, como debió haberse hecho, para que este proyecto, para que esta ley no fuera, este conjunto de leyes no fueran inconstitucionales, modificado la Constitución, adaptado la Constitución a este nuevo sistema, bueno, ahí, en cualquiera de los procedimientos que se hubiera elegido, de cualquier manera había que explicarle al pueblo, porque el pueblo se iba a tener que pronunciar a través del voto. Entonces, había que convencer al pueblo que votara esta modificación. Una forma de democracia directa. Eso no se quiso hacer, y por eso se sacan este tipo de leyes que driblean, que eluden el cumplimiento de la Constitución. Por un lado, hemos escuchado, por ejemplo, de que el actuar de la policía se va a limitar de sobremanera y que se va, justamente, a brindar mayores potestades a los fiscales. Como que los fiscales tengan que realizar prácticamente toda la investigación que, hasta hace poco nada más, la realiza la policía y sus direcciones de investigaciones y demás. O que el fiscal se va a encargar de ser quien mandate, justamente, de qué manera se investiga. Y por otra parte, también hemos escuchado de que es una ley que va a procurar permitir incluso más libertad a aquellas personas que incluso se sepa que han cometido delitos, incluso delitos graves. El otro día, por ejemplo, analizamos el caso de una persona que fue asignada como narcotraficante, como que era un delincuente ya consabido, pero, sin embargo, el doctor Salle logró que esperara por lo menos un mes en su casa para un dictamen ya seguro por parte de la justicia. Le pregunto, ¿los fiscales van a tener ese poder que se anuncia? ¿La policía va a perder esa, hasta el momento, forma de trabajar? ¿Y es un código que permite también de que se pueda esperar en el hogar tranquilamente mientras continúa todo el proceso y recién ya se conoce hasta la probable sentencia? Hay que ir discriminando cada una de las cosas que usted dijo, porque son importantes, pero han dado lugar a muchas interpretaciones y algunas interpretaciones no son acertadas. En primer lugar, en efecto, lo que provoca esta reforma es, uno de sus principales objetivos, es realizar una transferencia de poder. Se le quita a los jueces el poder que tienen por norma constitucional de investigar los crímenes, de instruir, como le decimos nosotros, de hacer la instrucción de los crímenes, de hacer la investigación de los crímenes. La policía lo que tiene que hacer es, sí, una investigación administrativa muy, muy, muy inicial, pero muy subordinada a la decisión de los jueces. Hasta el día de hoy, los jueces son los que tienen la dirección de la investigación. La policía es un auxiliar que presta toda su fuerza y toda su inteligencia, al servicio de la dirección de una investigación de un crimen que realiza y que dirige el juez. Eso es hasta ahora. Se le saca a los jueces esa dirección de la investigación de los crímenes. Fíjese usted, que se le saca al tercero imparcial que desde 1830 la Constitución le otorgó esa dirección de esa investigación. ¿Por qué en 1830 hasta no estos días la Constitución le entrega ese poder a los jueces? Porque consideró que ese poder de dirección de la investigación de los crímenes no debía estar en manos del Poder Ejecutivo, no debía estar en manos del gobierno, porque nadie se investiga a sí mismo y si el que comete los delitos es el gobierno no se iba a investigar a sí mismo. Entonces se lo dio un tercero imparcial. ¿A qué tercero imparcial? Al Poder Judicial. Al supuesto tercero imparcial que son los jueces, cada uno de los jueces es el Poder Judicial. Bueno, le quitan ese poder a los jueces y si a quién se lo dan, a una agencia del gobierno que en forma monopólica a partir del 1 de noviembre va a decidir qué se investiga y qué no se investiga, qué se lleva al juzgado y qué no se lleva al juzgado, a quién se mete preso y a quién no se mete preso. Bueno, para el superpoder que se le otorga a una agencia que además está dirigida férreamente por un director general, o sea, se le entrega a un individuo las decisiones judiciales sobre la libertad de las personas. Eso por un lado. Esa es la transferencia de poder que se le da a una institución que ha sido previamente con esas dos leyes que les he mencionado, dotada a su vez de superpoderes. En el otro aspecto que usted dice, hay que distinguir una serie de circunstancias. Si usted dicta leyes inconstitucionales, obviamente que los abogados defensores, como me consta que el doctor Salles lo ha hecho, van a plantear la inconstitucionalidad de la ley y el planteo de la inconstitucionalidad de la ley supone la suspensión del proceso. Si hay un individuo apuntado como posible autor de determinados crímenes, de los peores que usted se puede imaginar, pero se está aplicando un régimen inconstitucional, el abogado tiene derecho a plantear la inconstitucionalidad y a esperar junto con su cliente a que se resuelva la inconstitucionalidad en libertad. Y eso puede no tardar un mes, ¿eh? Eso puede tardar de seis a un año, de seis meses a un año. Bueno, eso va a ocurrir a partir de que usted aprueba una norma inconstitucional. Por más que la corte haya dicho, no, no la voy a declarar inconstitucional, igual usted tiene el derecho a plantear la inconstitucionalidad. porque no puede permitir, este, ningún abogado debería hacerlo, permitir que a su cliente, por ejemplo, lo metan preso sin prueba, ¿no? Aunque su cliente esté indicado de los peores hechos, pero hay que, el Estado tiene que demostrar primariamente que ese individuo cometió un medicamento para poder imponer su prisión. Y este me lleva al tercer aspecto que usted menciona. En efecto, hay quienes dicen que este proceso, esta nueva reforma, va a significar que los individuos esperen el proceso en libertad. Bueno, eso vamos a ver, porque eso va a depender, entre otras cosas, si los fiscales van a tener la exigencia de hacer prueba o no de hacer prueba con respecto a esa prisión preventiva. La tesis que se está sosteniendo es que los fiscales no tienen que hacer prueba, que recién va a ir a hacer prueba la audiencia de juicio que se va a desarrollar de repente cinco o seis meses después y el individuo se va a tener que comer, para decirlo en términos bien entendibles, cinco o seis meses preso sin siquiera haberse hecho semiplena prueba sobre su responsabilidad. Fíjese usted que cuando el fiscal vaya a hacer la prueba, si la puede hacer o no la puede hacer seis meses después, bueno, el proceso se puede llegar a caer y entonces eso va a provocar una serie de indemnizaciones que va a haber que hacer al individuo que estuvo preso indebidamente. Por eso es que los fiscales salieron a correr a contratar seguros porque eso va a ocurrir. Yo sospecho que con este proceso se van a dar las dos injusticias más grandes que se pueden dar en materia de justicia penal. Que va a haber mucho inocente preso, que va a haber mucho sujeto preso sin prueba suficiente para tenerlo preso y que va a haber también en algunas hipótesis muchos individuos que van a estar en libertad esperando el proceso debiendo haberlo esperado preso. Se van a dar todas las injusticias todas combinadas al mismo tiempo y en distintas formas. Acuérdese aquel dicho que decía que más vale 100 culpables que un inocente preso. Bueno, eso también se va a alterar y se va a invertir de alguna manera. En Estados Unidos hoy hay una cantidad de estudios que se preguntan en común que hacen esta pregunta. ¿Por qué hay tantos inocentes que se declaran culpables? Porque vamos a un sistema extorsivo en el cual el fiscal va a tener un año para acusar y entonces le va a decir mira, acá tenés como con caferucita roja el camino corto o el camino largo. Si vos confesás hayas cometido el delito, si vos de la casa a tu madre igual me sirve, si vos me devolvés los dineros que supuestamente te llevaste, bueno, si vos haces eso yo te doy una pena corta. Te doy una pena corta en seis meses posiblemente yo te dejo, yo te estoy dejando en libertad. Ahora, si no querés confesar haya o no cometido el delito, insisto, con esta pregunta, si no me querés confesar bueno, yo te voy a seguir el camino largo, voy a acusar, tengo 365 días para acusar, voy a acusar allá por el 360 y te voy a meter preso sin hacerse mi plena prueba. Eso es lo que se llama un sistema extorsivo. Yo estoy condicionando la voluntad de una persona que tenga entre barrotes, le estoy condicionando su voluntad contra todos los principios de libertad que uno pueda imaginarse. La verdad queda escalofrío solamente de pensarlo. Para pasar a un próximo tema y abusando también de su tiempo, quisiéramos consultarle por sobre toda la cosa por qué en su función durante todo este tiempo y todos estos años usted ha sido un fiscal que se ha manejado dentro del tema medioambiental. ¿Por qué la defensa que usted lleva adelante a los temas medioambientales, por qué cree de que los daños que ya a la vista están, por ejemplo, en los recursos hídricos, hay que atacar desde ahora, desde este preciso instante y no dejar que sucedan cosas que puedan después ser lamentadas de sobremanera. Por ejemplo, casos como Aratirí, en los cuales usted tuvo una fuerte oposición y que me imagino que debe de estar bastante conforme de que eso no hubiera surgido, no hubiera salido. El caso del actual secretismo también con UPM, sobre todo en el aspecto medioambiental. Para entrar en los temas medioambientales, ya entraremos por supuesto en el petróleo y en el fracking, pero ¿por qué ha decidido usted ser como un salmón, ir contra la corriente, donde todos hablan de otros temas, usted se preocupa por el tema medioambiental. Le digo que yo estoy totalmente de acuerdo con usted y comparto en gran parte todo lo que usted propugna de cuidar el medioambiente porque es lo único nuestro y lo que vamos a dejar como legado. Pero veo que la mayoría o por no decir todos los demás van justamente por un camino contrario al que usted va. Sí, correcto. Allí se da una tonalooza bastante interesante. Yo ya no tengo competencias para actuar en materia de hace dos años y se están cumpliendo ahora hace dos años el 20 de octubre que a mí se me apartó de la posibilidad de actuar en defensa del medioambiente y lo tragicómico de esas circunstancias es que se me apartó justamente por defender el medioambiente. Eso es una prueba acabada final, terminal de lo que yo ya venía diciendo hace mucho tiempo que en el Uruguay existe una política antiambiental y una jurisprudencia antiambiental. El Uruguay es un país antiambiental, no es un país Uruguay natural es un verso muy bonito pero es nada más que un verso que es mera poesía. En el Uruguay existe una política antiambiental y el único fiscal que defendía al medioambiente se lo apartó porque defendía al medioambiente entre otras cosas porque la defensa del medioambiente como bien lo dijo usted está muy vinculada a lo nuestro y lo nuestro es hablar de nuestra nacionalidad hablar de nuestra soberanía hablar del andamiaje que defiende la soberanía de un Estado que es la República hablar de la independencia de los jueces hablar de la independencia de los fiscales exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger el medioambiente todas esas cosas es hablar de lo nuestro es hablar del suelo en el que pisamos en el que caminamos es hablar de nuestra vida de nuestra salud obviamente de la salud de nuestros hijos y de la vida de nuestros hijos eso es la protección del medioambiente no es más que eso es una renovación de derechos que apunta a la protección de la vida bueno todas esas cosas cuando usted tiene una política antiambiental y una política y una jurisprudencia ambiental no se defienden se defienden en otros intereses y por eso es que yo he enfrentado a todos esos intereses privados que han contratado al Estado llámese Botnia llámese UPM llámese Montel Plata Monsanto Aratiri todos esos elementos de contaminación de los cuales esas grandes corporaciones de las cuales el Estado se ha vuelto socio o las corporaciones lo han vuelto socio al Estado mejor dicho para anular toda función pública de parte del Estado toda función de control toda función de vigilancia y de protección del medio ambiente ahora volviendo a la parte inicial de su pregunta desde 1989 todos los fiscales estamos obligados a actuar en protección del medio ambiente tenemos un deber público fundamental a actuar en materia de protección del medio ambiente un deber a su vez mucho más acentuado a partir de la reforma constitucional que dijo protección del medio ambiente en interés general los fiscales tenemos a nuestro cargo la defensa de los intereses generales entre otros el del medio ambiente pero ¿por qué usted cree que hay un solo fiscal que actuó en defensa del medio ambiente en todo el país? en el 20 de octubre yo ya no puedo actuar ningún otro fiscal tampoco ha actuado en defensa del medio ambiente más allá de algún bochinche que hizo en su momento la Fiscalía General de que iba a crear una unidad de protección del medio ambiente y quedó en eso en un saludo en un saludo a la bandera ¿por qué cree usted que eso ocurre? bueno porque cuando uno defiende el medio ambiente tiene que ir como dijo usted contracorriente sobre todo en un país donde parece ser que lo único que importa son las inversiones privadas y entonces todos nos abrazamos a las inversiones privadas ojo las inversiones privadas que llegan al Uruguay son por lo general si uno piensa megaminería celulosa forestación amansalva transgénicos agrotóxicos son todas contrarias a la protección del medio ambiente ¿por qué? porque son lo que antes se llamaba aquello de los capitales golondrinas de los capitales financieros estas son inversiones capitales que traen contaminación que vienen a esconder la contaminación que Europa dijo bueno hasta aquí llegué y la vienen a esconder debajo de la alfombra nosotros somos el debajo de la alfombra somos uno de los tantos basureros de estas grandes corporaciones que además de basureros somos zona franca y entonces no cobramos por ser basureros y la basura que nos tiran debajo de nuestra alfombra beneficia y termina favoreciendo el desarrollo de los países desarrollados en donde sí se les cobra impuestos a estas grandes inversiones entonces vea esto la paradoja ¿no? no es esa falsa visión yo creo que incluso hasta la palabra inversión habría que reestudiarla ¿no? yo no sé si la palabra inversión no quiere decir justamente eso que estamos siendo parte de un fenómeno invertido ¿qué fenómeno invertido estamos sufriendo? recibimos la basura y el desarrollo va para otro lado Europa se desarrolló a partir de contaminarse y sus ríos y sus tierras y su atmósfera se contaminó pero se desarrolló en cambio a nosotros nos mandan la mugre nos mandan la basura y no nos desarrollamos fíjese que muy probablemente la palabra inversión va a haber que darle una nueva interpretación porque uno cuando piensa que es inversión es plata en el bolsillo y no es así no es así lo que nos colocan en el bolsillo es mugre y la plata se la llevan en una verdadera hipótesis de saqueo pero se ha hablado muchísimo de hipótesis de saqueo la misma espaldarazo ideológico que llevó al partido de gobierno actual al poder hablaba de saqueo ahora no se habla de saqueo ¿usted escucha hablar de saqueo? no, no se habla de saqueo y lo que estamos sufriendo es un saqueo quizá mucho peor que el saqueo que sufrieron los pueblos originarios en América Latina allá a los comienzos de la conquista con respecto al tema de por qué no hay una oposición centrada en estos temas por ejemplo sobre todo para el tema de conocer qué es lo que se va a afirmar con UPM porque pasa de que el Uruguay todo prácticamente hay algunos que están justamente reclamando la información pero la gran mayoría prácticamente como que no le importa y yo creo que sí que es muy importante tener presente de qué manera vamos a entregar lo nuestro para que lleguen capitales extranjeros sea cual fuera el monto que vayan a invertir y no tenemos conciencia de qué manera van a a destruir nuestro medio ambiente el tema del agua es fundamental yo sé que usted también ha luchado mucho por ello y el tema de que se instale una empresa de estas características industria de procesamiento de pasta de celulosa en un río que no es tan caudaloso como lo puede ser el río Uruguay no hay una forma de que desde el poder judicial por ejemplo desde el poder legislativo se traben estas cuestiones si no hay una información digamos acabada de la cuestión el ciudadano común tampoco puede interponer un recurso por el cual esto se tenga que frenar hasta que tengamos la información necesaria para saber si realmente nos va a servir desde todo punto de vista sobre todo desde el punto de vista ambiental correcto y bueno varias cosas le pregunto qué nos recomienda hacer porque nosotros podemos poner muchas voces en el la voz en el cielo el grito en el cielo pero finalmente no sé qué podemos hacer nosotros si vemos que el estado muy poco caso nos hace correcto varias cosas ustedes como como allí la audiencia de Tacuarebo que lo ha escuchado el doctor Salle va a entender rápidamente lo que voy a decir porque yo coincido absolutamente en el pensamiento que expone este ilustre abogado el doctor Salle habla la usa una expresión que es muy poco agradable él habla del PUNOM ¿qué es el PUNOM según el doctor Salle? bueno es el partido único del nuevo orden mundial nosotros vivimos hoy en el Uruguay una hipótesis de partido único por eso es que se da ese fenómeno que usted indica en el cual no existe una oposición frente a este a este saqueo generalizado que se está produciendo la gente del interior me va a entender mucho cuando yo hablo de saqueo en el interior era muy común jugar un juego yo viví muchos años toda mi niñez en Fraigento un juego que se llamaba las fiestas del cumpleaños se daban la reba piña arreba piña o reba piña según las expresiones que era romper la piñata y hacernos el que se hacía de la mayor cantidad de caramelos que caían desde la piñata era el que ganaba de alguna manera el juego que rompía el del cumpleaños con los ojos vendados todos recordarán con mucha nostalgia esas épocas ya un poco olvidadas bueno lo que se ha producido en el Uruguay es eso el saqueo opera de esa manera se rompió la piñata cayeron los caramelos y vinieron estas inversiones piratas porque la mayor parte de ellas son inversiones piratas que vienen a estar un rato por acá se llevan 4 o 5 caramelos entre otros el agua dulce uno de los caramelos o un conjunto de caramelos que se llevan es el agua dulce y usted bien lo ha referido ahora frente a un a un conjunto de fracciones políticas que se manifiestan todas igual porque como bien dijo usted también el único la única diferencia es bueno mostrame el contrato y mostrame lo el contrato o no me lo muestre mostrame lo no te lo muestre mostrame lo no te lo muestre no bueno pero la la confidencialidad la clandestinidad de la negociación del contrato de inversión es un síntoma es un síntoma de una enfermedad la enfermedad es mucho más grave que la sola fiebre que tiene el individuo la confidencialidad lo que oculta es un daño a terceros el daño a terceros es el daño al pueblo uruguayo es el daño al agua dulce y por lo tanto el daño a la vida de las personas porque el agua es un recurso esencial para la vida es un elemento esencial para la vida dice la constitución no dice nada nuevo no dice nada que no sepamos si no tomamos agua no sobrevivimos ahora cuando se mantiene ese ocultamiento se nos está dañando es porque se nos están dañando entre otras cosas el agua previamente a dañar el agua se nos daña como nación soberana porque una empresa la voluntad de una empresa privada manda más que la voluntad del pueblo y eso es mucho más grave tan todavía ahora junto con eso observamos que la oposición lo único que tiene es saber pero saber a medias porque saber lo mismo que saben ustedes pero al pueblo no le decimos nada ni le explicamos nada cuando un funcionario público negocia con una empresa privada está haciendo negocios privados parece una cosa bastante obvia ahora ¿pueden los funcionarios públicos hacer negocios privados en ocasión de cumplimiento de su función pública? hay artículos del código penal que lo prohíben hay artículos del código penal que hablan de que eso es delito fíjese todas las cosas que se están rompiendo ¿para qué? para dejar al pueblo en indefensión ¿qué hacer? tomando un poco la expresión final de su pregunta bueno queda muy poco espacio para hacer porque si usted tiene una política antiambiental una jurisprudencia antiambiental si usted tiene decisiones de la Suprema Corte de Justicia que no defienden la república que no defienden la soberanía nacional pocas cosas puede hacer el ciudadano hemos quedado yo repito siempre esta imagen para los que nos gustaba ver las películas de la Edad Media de los señores feudales de los castillos hemos quedado fuera del castillo han construido un castillo de protección de estas actividades llámese cebulosa llámese negaminería llámese fracking llámese cultivo transgénico han construido un castillo con un foso que rodea ese castillo y nosotros somos los lagriegos que no pudimos cruzar y entrar dentro del castillo quedamos fuera del castillo a merced de las hordas las hordas que son bueno las hordas son que nuestros hijos van a tener que tomar agua contaminada esas son las hordas en este siglo de yuno fíjese usted que volvemos a los tiempos ya no a los tiempos de la Bastilla como hablábamos antes volvemos más atrás todavía estamos en la edad media de los señores feudales si no tenemos un señor feudal que nos proteja estamos librados ya que nuestra familia nuestros hijos nuestros descendientes sufran y de la peor manera doctor Enrique Viana nos quedan dos minutos para cual queremos preguntar solamente sobre su opinión con respecto a este anuncio de que se habrían encontrado hidrocarburos en Paysandú de qué manera cree usted que esto va a continuar y de qué manera también se puede frenar el tema fracking si bien ahora ya se ha anunciado nuevamente por el gobierno de que no se va a utilizar fracking todo va a suponer de que para extraer si hubiera algo para extraer ahí se tiene que utilizar el fracking dos minutos nos quedan si es posible nos pueda resumir su contestación mire en la pregunta suya lo ha dicho todo es así si hay algo para sacar allí lo van a sacar por fracking no lo sacarán de repente mañana ni pasado de repente dentro de cuatro años entonces hacemos hacemos de cuenta que en cuatro años no hacemos fracking yo a este tipo de anuncios los tomaría un poco con pinza porque ya el Uruguay hemos estado cansados de los anuncios fantásticos de que tenemos petróleo más o menos creo que todos los uruguayos sabemos que que el territorio nacional es un territorio muy duro y que para entrar a ese territorio hay que perforarlo de forma bastante importante bueno ha habido incidentes ahí en Paisandú que de alguna manera vienen a reivindicar esa vieja idea que teníamos todos los uruguayos nosotros tenemos una riqueza mucho más importante que algún pequeño yacimiento de gas o petróleo nosotros tenemos una riqueza que tendríamos que defender a capa y espada y es el agua dulce el agua dulce ya no de nuestros ríos porque nuestros ríos ya los estropeamos le tenemos que defender el agua dulce de la cuífera que no nos pertenece exclusivamente a nosotros que tenemos que compartirla con Argentina y con Brasil que ya la están explotando y créame que yo hasta en cierta medida creo que tienen razón a explotarla pero explotarla como agua dulce ahora vamos a hacer fracking o perforaciones petroleras pinchando el acuífero no bueno creo que ese sería el acto final de salvajismo antiambiental en el uruguay destruir el acuífero el acuífero guaraní yo creo que esa debería ser la verdadera preocupación de un estadista protejamos el agua dulce que cada vez hay menos en el mundo según nos dicen y que va a ser muy codiciada no entreguemos esos elementos no destruyamos ese elemento tan valioso ese es nuestro petróleo no las pequeñas trazas que pueda haber de gas o de algún petróleo de tercera o de cuarta calidad en fin yo creo que debemos marcar prioridades los uruguayos debemos empezar a marcar prioridades los uruguayos usted me decía que hacer bueno una de las cosas que tenemos que hacer es informarnos pese a que nos colocan una maraña de cortinados que nos impiden dar tenemos que empezar a romper los cortinados y eso es empezar a ver las cosas y empezar a tomar decisiones en función de lo que vemos si confiamos y solo confiamos vamos por mal camino doctor Enrique Viana por su tiempo para Radio Tacuarembó dispensado muy amable muchas gracias ahora ya tenemos la posibilidad del contacto con usted y vamos a estar con seguridad también en próximas emisiones de nuestro programa tanto a la mañana como a la tarde buscando la posibilidad de contactarnos con usted para saber su opinión y también informarnos al respecto muy amable muchas gracias 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 a usted saludo a la zorra el fiscal